Hoy les voy a preparar este delicioso pollo receta de mi prima Lore que lo llama pollo perezoso porque lo deja cocinar y se pone a descansar y bueno ahora les digo cómo hacerlo. Bueno amigos para esta receta de pollo súper facilísimo vamos a poner a cocer las piezas de pollo que sean de su preferencia yo las pongo a cocer pero ustedes pueden ponerlas a freír directamente el pollo crudo pero a mí me gusta que el pollo esté bien cocido por dentro y podemos ocupar el consomé que sale del pollo para hacer un arroz o para hacer una sopa o cualquier receta la pueden dejar en la refrigeradora y lo pueden usar después yo voy a usar este consomé para hacer mi arroz y queda de un sabor muy delicioso voy a cocinar el pollo por aproximadamente 25 a 30 minutos este pollo lo voy a hacer sin piel pero lo pongo a cocinar con la piel porque es súper más fácil sacarle la piel cuando ya está cocido el pollo y bueno ya han transcurrido como 25 minutos y también les quiero decir que con este consomé de pollo también pueden hacer una sopa de pollo que les voy a dejar el enlace en la parte de abajo de este vídeo y ahora lo que voy a hacer es que voy a sacar las piezas de pollo aquí ya lo puse en un colador y reservé claro el consomé y como les dije es súper más fácil sacarle la piel cuando el pollo está caliente o cocido solo le saco la piel si ustedes desean le pueden dejar y así de fácil vamos sacando toda la piel del pollo al pollo lo cocine solo con un poquito de sal y si ustedes desean le pueden poner consomé de pollo en polvo aquí estoy ocupando unos guantes que solo los ocupo para cocinar y bueno a este pollo que ya está cocinado le vamos a poner paprika comino y ajo y puede también ser en polvo como el pollo ya tenía sal cuando lo cocimos no necesitamos ponerle más sal se lo vamos poniendo por los dos lados más o menos así ahora le vamos a poner el comino igualmente poniéndola por los dos lados como ven la paprika le da un color muy bonito a este pollo y por último el ajo estoy usando de este ajo que viene en pasta que sale muy rico también se lo pongo por los dos lados ocuparé más o menos como una cucharada estas son como una dos como unas ocho piezas de pollo estoy ocupando muslos que son mis piezas favoritas de pollo y ahí está y ahora las vamos a empezar a freír y bueno aquí he puesto ya mi sartén a calentar y lo que hago es que tengo aquí tres cucharadas de mantequilla y le he mezclado con un poquito de mostaza será como con una media cucharada pues ahí le van ustedes viendo que no quede mucho el sabor de la mostaza lo mezclan y se lo vamos a poner al sartén y se les hace falta más mantequilla pues así la siguen mezclando para freír ahí sus piezas de pollo vamos a dejar que se derrita y vamos a empezar a poner las piezas de pollo y lo único que tenemos que hacer es que dorarlas porque el pollo ya está cocido y no nos tenemos que preocupar por eso transcurrido como unos dos a tres minutos a llama medio vamos a empezar a chequear nuestro pollo si lo quieren más dorado le dejan un poquito más lo dejan unos dos a tres minutitos más y estará listo para servir lo pueden servir con arroz blanco, frijoles, ensalada es una delicia bueno aquí con el mismo consomé que me sobró hice mi arroz y también estoy cociendo unas yucas para acompañar este pollo ya que se cozan las yucas las voy a cortar en pedazos más pequeños y las voy a dorar y las voy a cortar en pedazos más pequeños y las voy a cortar en pedazos más pequeños bueno amigos así quedó este pollo perezoso le doy las gracias a mi prima Lore y espero que se animen a hacer este pollo súper fácil y delicioso buen provecho nos vemos pronto listo y pues y y y y Gracias por ver el video